Buenos días mis preciosuras Martes, 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 martes Y ya me estoy arreglando porque me voy a ir Dejo la luz de Santa Clarita Me voy a marchar, preciosuras, son las 9 y media Pero me voy prontito porque me voy a Diagonal Mar Y va a ir a Glorias, ¿vale? Porque hay que dar más cerca Pero yo es que le tengo una manía a la parte esa de Glorias Ya sabéis que yo trabajé ahí durante 10 años Porque estuve en el hotel Y esa parte de ahí es que no me gusta ¿Sabéis cuando le tienes manía a una cosa que no quieres volver ahí? Pues es así Entonces voy a Diagonal Mar, que además es al Primar Y voy al Peco Y... Vengo Y la verdad que no quiero, no Intento A ver si tengo que ir, no me queda más remedio Voy, ¿no? Pero intento No pisar mucho esa zona No me gusta, me trae muy malos recuerdos Muy malos recuerdos Entonces iba a ir, ¿eh? Porque digo, mira, me bajó un Glorias que me es más cerca Pero no No, no, no Prefiero ir un poquito más lejos Pero yo no quiero ni pasar por ahí Uy, de alguna manía Uy, uy, uy Preciasuras, no No, no, no Y me estoy haciendo la fiambrera Porque he quedado con mi hermana también Y entonces me estoy haciendo la... Uy, perdona Es que os he movido Me estoy haciendo la comida Para llevarme Esperar Mi hija, mi hija dice que se viene ahora Porque iba a ir a por la aventura ¿Os acordáis? Con dije Pero está mala Tiene anginas, ¿eh? Que tiene pues el lavar Ay, por el amor de Dios De verdad No hizo el tratamiento bien De la garganta El antibiótico Que le mandaron No se lo tomó todo Era una semana No se lo tomó todo Y yo le dije Te van a repetir Porque cuando no haces el tratamiento bien Pues eso pasa Ya habrá vuelto a coger frío Un poco, que se yo Y vuelvas a armarla O sea que... Habrá que volvería al médico Que le mire a ver la garganta Porque le dice que le duele mucho Y que tiene... Esto es lo que he hecho Oye Que tiene como pus Porque ya se la mira la garganta Bueno, pues nada Que se le va a hacer Pichasuras En la vida La vida es así No la he inventado yo Voy a ponerle un poquito de sal ¡Uy! Sal picotea esto Sabéis lo que le hago ya está acá, ¿no? Que la... No tengo mucha batería Estoy casi sin batería aquí en la cámara Ahora cuando me vaya La pondré a cargar Ya tengo espacio más en el móvil Me lo hizo mi hijo al final Me sacó las carpetas que tenía Todavía más carpetas ahí Por el móvil Y entonces Me sacó lo que más pesaba Y ya tengo bastante más espacio Entonces yo creo que ya hoy Tengo bastante más capacidad Ya puedo grabar tranquilamente Sin que se me almacene mucha cosa Y en cuanto yo Descargue las imágenes En el ordenador De lo que grabo Pues ya lo borro rápidamente Y ya está Me he quitado también aplicaciones que no usaban Me he quitado también aplicaciones que no usaban Porque a veces tienen aplicaciones ahí que no usan Y para qué las quieres haciéndote espacio Ocupando espacio Pues entonces nada Digo sé Digo por lo borro todo Lo que no vale Y ya está Eso es lo que hay de momento Y voy a hacer un poquito de carne Porque mi hermano y yo Nos hacemos nuestra ciambrera Y ya está Por lo que nos damos más o menos Las dos adietas Lo que hacemos es eso Y ahora ya Ya he hecho la cama y todo Ahora es vestirme Y prácticamente Me voy Me marcho Me voy porque si no se me hace muy tarde Porque he quedado con mi hermana Sobre las doce Bueno, todavía no he hablado con ella Pero me dijo sobre las doce y media Ya está Me hago la carnecita Me llevo una mandarina Me voy a llevar una mandarina Y una manzana Una mandarina y una manzana Mira, un espancado Me lo tomo en una bolsita Y ya está Esta mandarina está un poco pocha Pero bueno, no pasa nada Me voy a ir para allá Que me voy a... Tengo la plancha encerrada La plancha encerrada Vamos para allá Ya está Lo que se va haciendo esto Me voy yo a... A alisar el friquillo Y ya está Precios horas Eso es lo que toca ahora De momento Me lo aliso así Y ahora ya me he visto Y caminito de bien Voy a hacer un día como medio nublado Decían que iba a llover No sé lo que pasará Si yo verá Me he puesto esta paleta La que me regaló mi nuera Ayer me la he puesto Me he puesto este color Este A ver, un momento Este Este color La verdad que queda muy, muy bonita Me gusta mucho, mucho Son colores muy yo Porque yo me suelo poner Este tipo de colores Son colores que los suelo usar yo mucho Así en tonos beige Marnocitos Color bisón Todos estos colores Los suelo usar yo mucho Y ya está Precios horas Ya empezamos El martes Y ya está Voy a dejaros un poquito más para acá La carne prácticamente ya está hecha Y yo os voy a dejar Porque voy a poner la cámara a cargar Porque está sin batería O sea que os dejo Y luego de aquí un ratito Continuamos Mira, preciosura Ya estoy en peco Y a ver si encuentro lo que busco Ah, ya lo he visto Mirar, es esto Es esto lo que busco Menos mal que lo he encontrado Y cuesta, no lo pone Pero bueno, ya lo miraré Mirar Bueno, preciosura Pues ya he salido De Diagonal Mar No puedo grabar Porque es que ponen música en las tiendas Y entonces es muy complicado grabar Y nada Voy para abajo Porque he quedado con mi hermana En el Arco del Triunfo Y como ya me conviene andar Yo pues me voy andando hasta allí Muy tranquilamente Tengo todavía una hora Hemos quedado a las doce y media Que ha sido un poquito más tarde Y voy andando y ya está Bueno, os dejo Preciosura Mirar que día hace Espera un momento Porque parece que está la cámara sucia Bueno, pues voy para abajo Ahora cojo todo diagonal para abajo Y llego a donde están los encantes Pero hoy no hay encantes Hoy están cerrados Y voy para abajo Y nada Y eso Voy andando Y tengo que llegar a Arco del Triunfo Voy poquito a poco No tengo prisa Ya os digo que voy con tiempo bastante Y eso Y mira el día que hace Pero hace un calor Hace como mochorno Mucha calor, mucha calor Pues así mejor ¿No me veis o no? Así Bueno Voy para allá Y ya me conviene andar Es un trozo, ¿eh? Es un trozo bastante largo Será una hora y pico Así Pero bueno Yo me lo tomo así con calma Muy caminandito Esto lo he hecho muchas veces Cuando yo salía del hotel Y quería ir a Diagonalmar Me venía por aquí Porque era recto Y llegaba hasta aquí Pero claro Ahora voy a Arco del Triunfo Que está más lejos Pero que también se puede ir Dice que todos los caminos Llevan a Roma, ¿no? Bueno, nada Pues a Roma nos vamos Y nada Os voy a ver aquí ¿Lo ves? Ah, no, no lo veis Claro, si es toda la cámara mirando Bueno, os dejo un ratito Bueno, os dejo un ratito Y luego volvemos a conectar Mirad preciosuras ¿Veis ahí? Gente de la limpieza Barriendo Mirad, ¿veis? Hay gente de amarillo y verde Limpiando Bueno Pues estos que están aquí Ahora os voy a explicar una cosa Porque es súper curiosa Ya lo llevo observando varios días Bueno, aquí van dos Pero hay pelotones que van tres ¿Vale? Y cuatro Esta gente son del ayuntamiento Que los cogen Porque son gente de más de 50 años O gente de reinserción social O gente que sale el paro Y entonces Donde yo vivo en Ripollé también hay Pero También hay Pero resulta Que van solos O sea, ponen a la rambla Ponen a una persona O ponen dos Ponen una Una Yo siempre he visto una persona No más de una ¿Vale? Y en otras calles Pues otra persona Pero solos Aquí en Barcelona Van cuatro o cinco Juntos Y yo flipo Porque digo Vamos a ver El otro día iba yo con mi hermana Y le digo a mi hermana Mira, había un grupo de cuatro o cinco Ah, no recuerdo Eh... Mirad, me voy a bajar por esta calle Pues iba un grupo de cuatro o cinco Y estaban En círculos Hablando Y una de ellas Pues estaba dándole como que barría ¿No? Pero digo, le va a sacar brillo a la rachona Porque es que yo no entiendo Cómo ponen en pelotones así Porque es que Yo los veo Y ahora se ve que está muy de moda aquí en Barcelona Porque eso donde yo vivo no está Van solos Pero aquí en todo lo que es la diagonal Todo el rato me están encontrando pelotones de cuatro o cinco personas Y barriendo el mismo trozo No lo entiendo O sea No me digáis Yo no entiendo eso O sea Que pongas una persona Iba una máquina de esas que coge la basura Y iban tres Barriendo el mismo trozo O sea Es que no entiendo preciosuras De verdad Que le den trabajo Me parece estupendísimo el ayuntamiento O sea Eso ole, ole, ole Porque eso es lo que tienen que hacer Pero que pongan A un pelotón de gente Trabajando en la misma zona No es la misma zona Que están barriendo Uno detrás de otro O sea Yo creo que con una persona Pues ya es suficiente ¿No? Vas barriendo Yo os digo Un ripollero Hay Y va una persona Por cada zona O una persona Con uno que va en la máquina Esas que hay máquinas Que son barredoras Y van así Pero vamos Que cuatro personas Para una acera Para la misma acera Yo no entiendo preciosuras Yo esto es que me quedo muy pillada Porque digo Madre mía Y ya lo llevo viendo Todo la diagonal Que he ido bajando para abajo Lo he visto Y me quedo la verdad Súper pillada Pero bueno No sé No sé Serán Serán que ellos Lo tienen montado de esa manera Pero me parece un poco extraño La verdad Mira Estamos aquí En el parque de la Ciudadela Mira Las barquitas Los patitos Mira los patitos Está muy bien Hoy no hace mucha calor Pero hace como bochorno Mira ¿Ves ahí? Yo aquí venía de pequeña a jugar Sí Mira los arbolitos Mira preciosuras El otro día El otro día os grabé Pero como tenía la memoria Totalmente llena Pues no se grabó ¿Vale? No se grabó Pero yo os grabé En esta calle Que se llama la calle Petrichol Es una calle Que hay muchas chocolaterías Muchas tiendas Muy monas Muchas horchaterías Y es muy bonito Y es muy bonito Mirad ¿Ves? Los zapatitos Hay muchas tiendas De este estilo Estas son manoletinas Mirad que monas Y hay muchas tiendas Ahora os he ido enseñando Hay tiendas de chocolates ¿Ves? Manoletinas Mirad Todo Todo es de manoletinas Aquí Bueno Pues ahora os enseñaré Porque hay tiendas de chocolaterías Mirad lo ves Chocolatería Ecuador Mirad Todo de chocolates Mirad Una pasada Y luego hay unas granjas Que son Han quedado en el tiempo Son Pues hacen chocolate con churros Flan con nata Cosas así que Ahora os voy a enseñar Ahora os voy a grabar un poquito Pero es súper chula esta calle ¿Ves? Aquí hay otra de turrones Esta es una turronería Mirad ya me veis Luego Ahora están las granjas por aquí A las enseñar Ah no mira Esta es una sombrerería Mirad que cosa más curiosa Esto ha quedado en el tiempo Súper bonito Mirad los sombreros Antiguos Gracioso Y estas son las típicas granjas Que os digo Que lo veis Tienen aquí Bueno esto es una exposición Que ponen aquí Pues el flan con nata Los churros Los churros Los churros los tienen ahí Con sus tacitas Todo puestecito Esta calle es muy turística Es una calle que es pequeñita ¿Veis? Es estrecha Mirad esta es una jabonería Mirad jabones Los jaboncitos ahí Hay cosas de lavanda Súper chulo Y aquí también tienen Mirad Esto los hago yo Mirad Lo habréis visto en mi canal Estos chocolates los hago yo Son con nueces O almendras ¿Eh? Y los he hecho yo En mi canal los tengo Estos son con bolitas de chocolate Son súper buenos Mirad las chocolaterías Oh madre mía Mirad cuántas cosas ¿Eh? Luego los melindros Que esto se mete mucho En el chocolate caliente Que es muy típico Es una pasada ¿Eh? ¿Y lo ves? Esto es otra Bueno esto es un Un restaurante Y luego ahora vamos a ir a tomar un café Y ahora os grabaré Mirad Aquí Aquí me hice yo Las invitaciones de mi boda No Mentira Las invitaciones de mis hijos De los bautizos Aquí me las hice En el cones Aquí me hice yo Las invitaciones Aquí En esta tienda Las de mi boda Me las hice En comercial bolsera Ahí Me parece que era En el paralelo Pero aquí me las hice yo Mirad ¿Ves? Aquí hice las de mis hijos ¿Ves cómo ponen? Las invitaciones Pues así yo me las hice Aquí hay todo tipo de Para las bodas Comuniones Pues este es un buen sitio Para hacer las Vamos eso que se hace Para las bodas Pues aquí me las hice Desde mi hijo Mis hijos Mi hijo y mi hijo Y bueno Por aquí seguimos Esta es una cadena Muy chula Que va a ir a la plaza Del Pino Mirad Esta cafetería Se llama Dulcinea Y mirad Los pasteles que tiene Las ensalimadas Chocolates Es una pasada Mirad Es súper mega antigua Mirad Y se llama Dulcinea Y está en la calle Petrichol ¿Vale? Si alguien quiere venir Salí ¿Vale? ¿Vale? León ¿Vale? ¿Vale? No ¿Vale? 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 Bueno, pues ya estoy por aquí Ya llegué hace rato, llegué sobre las 7 y algo Me duché Porque estaba, qué calor Hoy no ha hecho tanto sol Ha salido el sol, pero hacía un bochorno Madre mía, preciosuras Un bochorno infernal Y entonces digo, me voy a pegar un bañito Me voy a poner fresquita Y vamos a continuar con el vídeo El vídeo de ayer ya lo tengo programado para las 10 que suba Y preciosuras No sé qué hacer de cena a mis maridos Y piense y piense Uy, yo me he puesto la camiseta al revés Pensaba yo que sí Esperad Que me voy a A ver qué hago de cena, no tengo ni idea No tengo ni idea Y... Y nada Nada de nada La preciosuras, no sé Yo cuando iba a estas horas ya las ideas se me van Se me van Se me desconfigura todo Toda la mente ya Ya no sé qué hacer ni de comer Ni de cenar Ni nada de nada Y... No sé A lo mejor si le hiciera la tortillita de patatas se la puede llevar para mañana Pero dice que está mañana donde trabaja Hay un sitio que es un buffet Y que come ahí No sé No sé preciosuras No tengo ni idea Lo que hacer ni lo que no Tiene arroz pero El arroz no salió muy allá Y... Y no lo quiere Porque dice que está... Queda un poquito seco Pero quedó muy bueno Mañana comeré yo un poquito Porque a mí me da pena ese arroz Y mañana me lo como Y no todo Pero un poquito se me comeré Y nada preciosuras Pues que... Ya estoy aquí en casa Son ya las nueve prácticamente Nueve menos diez Y espero que el vídeo de hoy se haya gustado Se lleva a muchos sitios Para arriba, para abajo En muchos sitios No puedo grabar ¿Por qué? Porque ponen música preciosuras Ponen música Y la música Mmm... Muy mal Desmonetiza YouTube los vídeos Te los puede penalizar Y todo eso Entonces por eso no pongo vídeos Donde haya música en sitios Porque en la gran mayoría de sitios Hay música Y entonces es un problema A la hora de esto es un problema Bueno preciosuras Pues os dejo un poquito Y de aquí un ratito vuelvo Ya despedimos el vlog de hoy ¿Vale? Y... Y nada Que espero que lo hayáis pasado bien Preciosuras Bueno Son ya las once Once y cuarto casi Y estaba yo flipando Este mediodía He ido con mi mamá en un supermercado ¿Vale? He ido al Carrefour Que iba a comprar ya unas cosas Y entro yo con ella Y me he quedado Me he quedado helada O sea Yo no podía dar crédito A lo que estaba viendo El aceite de oliva Valía 44 euros Una garrafa De 5 litros De esas que compramos Le digo a mi hermana 44 euros O sea 44 euros Yo me he quedado Yo hace mucho Porque yo compro garrafas De 5 litros ¿Vale? Yo compro las garrafas grandes Mirad 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 Vale Yo compro estas garrafas De 5 litros Y la verdad Que me dura muchísimo Mirad aceite ¿Vale? Compro una de girasol Y esta de oliva Que esta por cierto No se si es del Mercadón Pues no se donde es No se donde es Bueno la cuestión precesura Es que cuando yo paso Por donde el aceite Y veo una garrafa de estas 44 euros Y le digo Pero madre mía ¿Esto que es? Que es que ya mismo No se puede comprar El aceite de oliva Madre mía Yo me he quedado Que es que no daba Querida lo que estaba viendo Digo ¿Esto es normal? Yo no sé cuánto costaba Porque normalmente Lo compraba mi marido Y esto me parece Que lo tenemos Hace ya tiempo Porque no es dura O sea Yo voy echando Pero no es dura El aceite Y tampoco Mucho fritangueo Ni mucha cosa así De aceite Madre mía No me he quedado Me he quedado flipando Digo ya mismo No lo podemos comprar El aceite de oliva Porque es que es demasiado caro A ver A mi me dura Para echarse las manos A la cabeza Para echarse las manos A la cabeza Flipante Flipante Bueno precesuras Pues nada Aquí dejamos el vlog de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Deditos arriba Suscribís al canal Y nada Pues eso Pues eso Ves que veáis al canal Que me comentéis mucho Que a mi me hace mucha ilusión Y nada Yo ya me voy a descansar Me voy a poner Un ratito Antes de dormir Siempre intento leer Y vosotras Haced lo mismo Porque eso relaja muchísimo Muchísimo Te metes en la cama Te pones a leer Y relaja un montón O sea Os recomiendo que leáis Si Leer Aunque sean 4 o 5 páginas Pero leer Bueno precesuras Pues nada Que dejamos el vlog aquí Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el vlog de mañana Chao